Bienvenidos a Frames. Frames es un lugar para guardar y compartir tus fotos. Para utilizarlo, tienes que crearte una cuenta. No te preocupes, es muy sencillo. No queremos molestarte, así que no te enviaremos una confirmación a tu correo electrónico. En un simple plazo, ya estás inscrito en Frames. En Frames, podrás ver las fotos de otros usuarios. No te preocupes, cuando subas tus fotos, nadie las podrá borrar. Solo tú. Otros usuarios tan solo podrán darle. Y también puedes subir tus fotos. ¿Qué tal subir esa foto de esa vacación que no quieres olvidar? Agrega un título. En tan solo unos clics, podrás guardar tus fotos en un lugar seguro y de manera permanente. En tu cuenta, podrás ver todas tus fotos. Editarlas si quieres. O eliminarlas. Bienvenidos a Frames. Un lugar para guardar y compartir tus fotos.